Mami La noche en mi tormento, urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada, de la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer, la que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hacía usted Mijo esto no tiene sentido, estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo Decía ser tu una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer Hoy no seas terco padre mío, como el agua confundí Desde niño nunca cambias, digo no, y tu dices si No respeto viejo mío, pero tengo la razón Ya te di, ya lo repito, es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere mi amor Y está sin un ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Suena, mañita, 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 mañita Es la misma, maldita, mañita, mañita Es la misma, maldita, mañita, 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 ma una equivocación, ella se burla de ti y de mi, somos un chiste y hacemos reír, me duerme pensar que si, pero si esto es cierto, no te puedo morir, si se muere mi amor, esta ha sido miembro y cada dolor, quiero creer tu versión, pero en este momento estoy muy ciego de amor, ella se burla de ti y de mi, somos un chiste y la hacemos reír, me duerme pensar que si, pero si esto es cierto, no te puedo morir, ella se burla de ti y de mi, somos un chiste y la hacemos reír, me duerme pensar que si, pero si esto es cierto, no te puedo morir, mi amor, esta es cierto, no te puedo morir, no te puedo morir, si esto es cierto, no te puede morar, ella se muere mi amor, esta es cierto, no te puedo morir, me duerme Gracias.